¿Por qué el diablo le ha tomado? Oiga usted, señor, ¿a qué tiene ese maltrato sin justificación? Que tenga mucho cuidado en su proceder, no me obligue a enseñarle lo que yo sé. Usted le llama ignorancia a mi buena fe, de poder pisarme a su parecer. Usted le llama ignorancia a mi buena fe, de poder pisarme a su parecer. Usted le llama ignorancia a mi buena fe, de poder pisarme a su parecer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!